Sí, entonces hay unas cuestiones que vamos a ir discutiendo. Bueno, este... No sé si se nos es familiar esto. Pero ahora los chicos son muy vivos. Porque pueden estar así, pero con los ojos abiertos. No los han visto. Yo sí los veo. Digo, despierta, doctor, estoy despierto. ¿Cómo estás muriendo? Están con los ojos abiertos, no sé cómo le harán. Están así, pero están muriendo. Están en otra. Y vuelvo a sus atractores reduccionistas. Ellos están en otra. Entonces, ¿de quién es culpa? Siempre hemos pasado niveles en la educación. Que la educación la tenían docencia. Y hablábamos de cuestiones positivistas, conductistas y demás. No, no, que la va a tener el estudiante. Que el estudiante tiene el conocimiento. Y ahí viene el constructivismo. Y lo hacemos radical. Entonces, constructivismo radica. Neoconstructivismo. Entonces, hemos pasado de niveles de docente a estudiante. Y al final la pregunta, ¿quién sabe quién la tiene? Y el concepto comunitario socioproductivo y demás, es un concepto que hay que seguir estudiando. Porque analiza eso. Y yo estoy seguro que, no sé si está alguien de Guarizalta o de las universidades indígenas, hay alguien aquí nada más. Pero, ¿cómo se comentan las universidades indígenas? Es una idea muy interesante que podíamos atrapar para hacer una universidad aplicada a la complejidad. Pero también tiene sus memores. ¿Sí? Entonces, ¿qué hay que ir trabajando? De tal manera, uno de los autores que me gustaría que también podamos dirigir una videoconferencia de acá, son los doctores Pascal Galvani y Gastón Pino. Dos franceses. Que han acuñado un término que lo pueden ir buscando en el internet y demás, que es la ecoformación. Porque ahorita, en Bolivia, Perú, Ecuador, manejan mucho el concepto de saberes. Pero otro elemento también es la educación ecológica. Y ahí viene el concepto de ecoformador. Por ejemplo, autoformarme. Yo, yo me formo. Conformador, yo con la sociedad. Ecoformador, yo, la sociedad y el mundo. Es un concepto muy interesante que hay que seguir analizando. Y aquí están los siete saberes. Yo los invito a que revisen la Universidad Pública de Natal. Ahí la Universidad Pública de Natal es una de las universidades que más aplica a los saberes de la educación en la actualidad. Tengo varios amigos ahí que lo trabajan desde el colegio. ¿Cómo puedo trabajar, por ejemplo, el concepto de la comprensión, primero de primaria? El concepto de enseñar la condición humana. Estoy seguro que los que han leído alguna vez a Edgar Morán van a escuchar que él dice que vivimos todavía en la prehistoria de la ciencia. ¿No han escuchado eso? En un archipiélago de conocimiento y en la prehistoria de la ciencia. Y uno de los elementos que hace que él piense así es porque habla de condición humana. Es increíble que en el siglo XXI todavía tengamos que hablar sobre qué significa ser humano. Si ya hemos filosofado, ya hemos trabajado ética, estética y demás, ¿por qué todavía tenemos que seguir trabajando sobre eso? Entonces, sin lugar a dudas, esta construcción de la educación implica nuevos elementos, originalidad, valores, investigador, saberes, eco-spiritualidad, ciencia. Esta lámina es tranquilamente la filosofía de una nueva unidad educativa que pueda estar inmenso en esto que hablamos de educación. Quiero tocar brevemente, unos 10 minutos, algunos enfoques en los pilares de la educación. Vamos a investigación, por ejemplo. En la investigación nosotros hacemos investigación así. Si yo ahorita a un estudiante de la universidad le digo, dime los pasos del método científico, me lo va a decir como padre nuestro. Si yo le digo, a ver, dime, por favor, cuál es la estructura de una tesis, me va a decir la estructura de la tesis positivista. Yo me voy a otra universidad y todos tenemos eso. Entonces, hemos pasado de diferentes niveles en la construcción de la ciencia. Pero, ¿cómo nosotros trabajamos lo más esencial en la complejidad? Problema de investigación. Si ahorita les digo, ¿cómo se construye un problema de investigación en metodología? Me van a decir una pregunta. ¿Qué más me van a decir? Un planteamiento de problemas. En la complejidad religamos. Es decir, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el problema de investigar tiene que ser religado. Tiene que ser entendido desde diferentes softwares. Por lo tanto, el concepto de pregunta de investigación se queda chiquitita. Entonces, los objetivos se van al cuerno. El concepto de hipótesis también. Pero entonces nos va a rellar. Porque en una tesis, ¿qué hacemos? Comprobamos la hipótesis, ¿no ve? ¿Y ustedes sabían que en menos de seis meses sus tesis se tienen que votar? Porque eso ya está desactualizado. ¿Estamos? Y estamos sobre un puntito, la hipótesis. Cuando nosotros tenemos que trabajar más que conclusiones, incertíbulas. Y entonces empezamos a generar estrategias como método entre tejidos prolémicos. Esto es algo novedoso que se viene trabajando. Construcciones de tesis en investigación compleja. Construcciones. Yo ahí tengo algunos estudiantes de doctorado que saben hablar de eso. Incluso ya nos ve un poco más calmo. Porque sigue quedando ahí complicado esto. Uno de los textos que más nos va a ayudar a entender esto es el libro del fin de las incertidumbres de Ilia Prillón. Consíganlo, está en Soto el Libre. Fue escrito en el año 1978 por Ilia Prillón. ¿Y qué? El título lo dice todo. El fin de las incertidumbres. El fin de las conclusiones y el paso de la era de la incertidumbre. Un texto muy bueno que actualmente se aplica en temas educativos. Entonces, la investigación como tal tiene niveles. Y empezamos a hablar de investigación compleja. Pasamos de objetivos a objetividades. ¿Sí? Entonces, yo les hago una pregunta. ¿Cómo nos forman las universidades actualmente? ¿Como caja cerrada o como caja abierta para que siga entrando a las cosas? Yo no dije nada. Ustedes no dijeron. Caja cerrada. Es una caja cerrada. El currículum dice, 50 asignaturas te forman un ingeniero. 40 te va a formar un abogado. 45 te va a formar tantos. 60 te va a formar el médico. Y todavía decimos que especialistas hacen el diseño curricular. Ellos pensaron por mí para formarme. Esto es lo mismo que Juan Marcona en la famosa canción de verbo es sustantivo, verbo y demás. Nadie le preguntó para bautizarme. Así, Juanito. Entonces, estamos en una situación de decir, el diseño curricular lo hacen especialistas, pero ¿quién dice que eso es lo necesario para el diseño curricular? Realmente formamos paquetes y el paquete lleva a que el sujeto usa solo la memoria. En los exámenes, ¿qué hacen los estudiantes? Memoriza. Yo le llamo, vomita en el conocimiento. Y el docente a veces le enseña solo a vomitar. Porque vuelve a esa profesora de primaria de mi hijo, le digo, es así. Entonces va a estar así de aprenderme. ¿Estamos? Lo hace de otra manera y ya está mal. Entonces, la memoria se ha vuelto en una herramienta del estudiante. Cuando no debería de ser así. Un elemento es la comprensión, el análisis, la búsqueda de camino. ¿Por qué decimos que debe de quedar abierta la caja? Y eso va para los corchos. Los corchitos, otra vez que sacan arriba de 90 y demás, se titulan y demás. Y vamos al campo de las ciencias de la salud. Un médico corcho de la facultad entra a su primera cirugía y lo ves transpirando, temblando. Pero no que eran más capaces de la facultad. Incluso les va a llamar la atención que compañeros de universidad, que eran los más vagos, que eran los más fregados y demás, en mejores puestos que nosotros. Bueno, y eso tiene que ver con la capacidad que nosotros tenemos de usarla del cerebro. Una visión memorística, una visión de estrategia. Bueno, aquí hay mucho que discutir y esos son los elementos. Se dice que hay que generar cambios profundos en la educación. En pocos años nosotros tenemos que reformatear más del 80% del conocimiento que nosotros vamos trabajando. Tenemos que volver a reaprender. Vean. Casi el 80% del aprendido tendrá que ser reaprendido, desecrado, rectificado, movido por eso que va de la nueva acumulación de conocimiento. ¿Alguien o no? ¿Alguien o no? Esta situación que nosotros vamos viviendo. Bueno, la tecnología es imparable, sin lugar a duda. La realidad que vivimos es completa, sistémica, multicausal, dinámica, caótica. Y hay muchas cosas que están cambiando. ¿Sí? Están surgiendo nuevos modelos educativos. Y vuelvo esa pregunta a uno. O sea, por ejemplo, en Ecuador, con quien yo trabajo bastante allá, en Ecuador, en Alemania y en México, se trabaja un modelo que se llama aprendizaje basado en resultados. El concepto de competencia ya está quedando desactualizado en América Latina. Ya está para salir eso. Incluso el otro nivel de la competencia, este tendrá que ser competencias complejas. Lo mínimo, lo que hablaba la doctora, enriquecer la competencia humana y vincularla a la complejidad, competencia compleja. Pero el aprendizaje basado en resultados es una metodología muy buena. Los ecuatorianos tienen bastante en esto. Luego tenemos la educación compleja y transdisciplina, que se aplica en Brasil, Perú, Colombia, Ecuador, Argentina y otros. Tecnología de aprendizaje y comunicación. ¿Sí? La tenemos la educación sociocomunicada y productiva intercultural de Bolivia. Es un ejemplo, el modelo del partido de Bolivia. El problema es igual que cuando trabajamos en la complejidad, el concepto sociocomunitario y productivo. Somos capísimos para escribirlo, filosofar, trabajar en epistemología, pero ¿dónde se nos cae? En la práctica. Pero algo debe estar en el chip del ser humano que no queremos. O que lo pensamos, pero a la hora de ayudarlo, estamos más cómodos bajo una situación más positivista. Lo cierto es que cuando entras a estudiar esto, te enamoras. Por eso le decía a la compañera cuando me leía el currículum, me da miedo. Yo soy cual paciente transplantado. Yo entré a la complejidad por mi problema de salud. Yo soy transplantado de nada. Y cuando empecé a leer al carbonar y leer todo esto, es una condición de vida. Lo apropias y empiezas a relacionar cosas y llegas a elementos tan profundos como ecoespiritualidad. Esa condición humana y demás. Aquí hay un concepto muy básico que es de pensamiento complejo que está en el libro de Introducción al Pensamiento Complejo de Moral 2005. Que dice que es tejer, trenzar, mallar, examinar, articular, unir el principio por el fin, una connotación de la complejidad. Completere. Un concepto que no me gusta dar la definición, pero dadas las características de la conferencia. Entonces, la investigación como tal deberá asumir nuevas formas de encararlas. Los premios Nobel así lo piensan. Cuando ellos leen un poeta, leen un libro de ciencia ficción, están pensando en la complejidad. Entonces, hablamos de algunos pilares. Esto saldrá en el tomo 5 de la próxima obra, estoy adelantando acá en Bolivia. Creatividad, realidad, emergente, incertidumbre inacabada. Un concepto que se debería trabajar ya en los diseños curriculares es el concepto de contenido transdisciplinar. En un rato voy a hablar. ¿Cómo podemos generar contenidos transdisciplinares en el diseño curricular? Es decir, no solamente llevar lo que yo necesito. El contenido transdisciplinar va a ser una necesidad de ahora en adelante, porque el mundo globalizado y el conocimiento emergente implica un cambio por lo menos cada seis meses de lo que nosotros vamos a estudiar, contenido transdisciplinar. Bueno, aquí hay una lámina muy interesante de Basarán Nicoléscu que dice que hay niveles, hay niveles en la ciencia, hay niveles en las disciplinas, hay niveles en la historia y habla de un tercer incluido. Podemos hablar del paradigma que quieran. Lo que no podemos dejar de hablar es que hay un mundo objetivo y un mundo subjetivo y que en esa armonía de la objetividad y la subjetividad está la complejidad. Y quiero hablar brevemente antes de llegar a eso, de lo que es la palabra que habló una doctora. Realidad. ¿Qué es la realidad? El docente habla de una realidad, el estudiante habla de otra realidad. Y ahorita si yo les pregunto, ¿qué ven ahí? ¿Qué ven ahí? ¿Usted, señor rector, ve esos mariachis? Incluso hay quien ve una copa al medio, ¿no? ¿La ven? ¿Alguien ha leído la alegoría de Platón? Y la alegoría de Platón es increíble, ¿no? Porque siempre la llevo la alegoría de Platón al hablar. Eso que está allá adentro, siempre se me figura el docente con sus estudiantes y afuera el mundo real. Y acá adentro está el docente con su mundo ideal. Él está en su mundo creyendo que esto es así, y el estudiante se la cree todavía, es así. Y todavía hay algunos colegas que digan, esto es lo que vamos a llevar. Y de aquí viene el examen. Y así va a ser. Y tomen nota en la página tanto. Entonces, esa construcción de realidad hay que revisar. Igual aquí, ¿no? Está bien. Déjenme ver si puedo mostrarles brevemente. Algunos ya conocen esto porque lo utilizo para mis clases. Pero quiero que lo veamos como parte de lo que es la realidad. Si ahorita yo les pregunto qué hay aquí, ¿qué me dirías? Tú que estás aquí sentadita bien cómoda, ¿qué dirías? Una estrella de mar. ¿Qué ven ahí? ¿Qué más? Si yo ahorita les pregunto, ¿qué es esto? ¿Qué me dirían? Una granja. ¿Cómo? Una granja. Y si te dijera que no. Y aquí quiero relacionar lo que nosotros enseñamos en las aulas. Creemos que enseño matemáticas. Creemos que enseño política. Creo que enseño de esta manera. El estudiante está sentado y tú crees que él está aprendiendo. Y en un rato más voy a analizar el concepto de aprender, reaprender y desaprender. Por eso les digo, la vez están así y no están aprendiendo. Pues esto no es una granja. ¿Alguien tiene alguna otra idea? ¿Qué será? ¿Qué es? ¡Qué barbaridad! ¿Y el gallo? ¿Dónde quedó el gallo? Esto es como cuando empiezas una clase hablando de célula y acabas hablando de la lavadora de la suegra. ¿Igualito? ¿Hay docentes así? ¿Ustedes creen que haya docentes, chicos? ¡Ay! Entonces, ¿dónde estamos ahora? Entonces, el concepto de realidad, la realidad es un concepto, es una fluctuación cognitiva del ser humano. Y la realidad la dividimos en niveles cognitivos, afectivos, en valores, en habilidades y destrezas. ¿Y el gallo? ¿Y el gallo? En el libro de ¿Qué es la realidad? De Basarán y Conesco, que lo pueden adquirir, ¿Qué es la realidad? Él nos dice que hay alrededor de 17 niveles de realidad. Cuando yo estaba leyendo a este caballero, Steven Hawkins, ya lo voy a terminar, dice Historia del Tiempo, hay un artículo que acabo de publicar para Colombia que se llama Tiempo-Espacio en el Ámbito. Porque ahorita estamos hablando de complejidad y educación compleja. ¿Cuál es el boom, abrindo? Ya estamos inmersos. La física teórica y experimental vinculada a la educación. El tiempo y el espacio no se pueden separar, son cuestiones que están unidas. Pues cuando yo leo a este caballero me voy a encontrar y él dice que hay 38 niveles de realidad. El ser humano apenas llega a 3, 3 o 4. ¿Estamos? Entonces, esta estructura... ¿Qué será? ¿Y el rayo? ¿Dónde quedó el rayo? El todo y la parte. Un concepto. Yo le digo, ¿qué es más importante? ¿El todo o la parte? El todo. Estoy de leyendo, a ver, ¿qué pronuncia? ¿Un novio? ¿Todo o la parte del novio? Pues todo, ¿no? Todo. Pero cuando nosotros, a ver, ¿hay algún médico aquí? ¿Hay algún médico? ¿No? Si yo le preguntara a un médico, ¿qué es más importante para él? ¿En todo o la parte cuando está buscando la causa de una enfermedad? La parte. Por eso hablamos ahora de ingeniería molecular, de ingeniería molecular, y a veces una patología está en un enlace químico. Entonces, a veces el todo es más importante y a veces una parte. Eso se llama pensamiento hologramático, uno de los principios de la complejidad. Y que nosotros lo aplicamos. Nosotros lo aplicamos. Bueno, hay una... Una... ¿Ya se han aburrido? No. Un concepto del paradigma mecanicista, que eso se trabaja mucho en Brasil, que dice que vivimos enjaulados. O sea, no sé si han leído alguna vez este libro que se llama La Armadura de Hierro, o han leído, que dice que cada persona tiene una tareta, la armadura y no se la saca, en nuestra personalidad. Vivimos enjaulados como educadores y como positivistas. Así. A una estructura concreta. Entonces, estamos enjaulados, como fijo y mensurado. Cuando hablamos de complejidad no es así. ¿Se mueve? ¿Se mueve? No se mueve. Aquí están los relojes ganos de Dalí, ¿qué les decimos? ¿Sí? Entonces, derecho izquierdo. Si alguien lo vea angustrado, es porque está aplicado a complejidad. ¿Qué falta? ¿Es igual? No es igual. Bueno, la realidad se dice que es todo lo que resiste al ojo, lo que resiste a nuestros pensamientos, a nuestras experiencias. Entonces, yo los invito a que revisen como educadores la palabra realidad, muy utilizada actualmente en procesos de aprendizaje y enseñanza, vinculado a lo cognitivo, a las habilidades, etc. Y es el libro que les digo, que se llama ¿Qué es la realidad? De Basarán Nicolés, uno de sus tantas obras, que de igual alguna vez tendríamos que invitarlo a Bolivia para que podamos compartir más a profundidad el concepto transdisciplinario. Existen escuelas transdisciplinares, son bellísimas. Tan solo la Fundación Pies Descasos en Colombia, en Barranquilla, donde yo trabajo mucho, me ha fascinado ver cómo trabaja la transdisciplinaridad. Están niños marginados de poblaciones que llegan a la Fundación Pies Descasos. Entonces, nosotros hablamos de aula ecológica, hablamos de niveles de aprender, desaprender y reaprender. Cuando un estudiante es capaz de aplicar aprender, desaprender y reaprender, en esos niveles está aplicando la complejidad. Entonces, hablo de cuestiones de aprender, aprendizaje, desaprendizaje, reaprendizaje, un proceso en bucle, cuartel. La complejidad es una complementariedad, es un proceso de interacción, es una emergencia. Y entonces, las aulas tradicionales, donde el docente domina, tienen que ser cambiadas a procesos transdisciplinares. Y aquí viene esta clase transdisciplinar. A ver, colegas, los que damos clases, ¿les gustaría que en sus clases, por ejemplo, si estoy dando física, invite un psicólogo, invite un médico, invite un teólogo a mis clases? No puedes. Porque nosotros como educadores, ¿cuál es la situación? Yo cierro esa puerta, ¿y quién es el dueño? Mi docente. Y aquí se hacen las cosas que yo digo, y así es. Pero entonces, una de las primeras palabras que debemos aplicar para aplicar con plenidad es la palabra colaboración. Es una palabra muy difícil en educación de aplicar. Colaborarnos. Entonces, los estudiantes tienen que colaborarse, los docentes tienen que colaborar. ¿Quién sale beneficiado en clases y dinámicas transdisciplinarias? El estudiante. Porque yo puedo llevar un tema bajo diferentes ópticas. Yo tengo varias ejecuciones de esto en Bolivia, les puedo pasar videos y demás, prácticas, vanidadas, donde se tiene que aprender a dar clases en la transdisciplinaridad como modelos prácticos. Entonces, la clase transdisciplinar es una vivencia. Bueno, efectivamente, la doctora había hablado de Homo sapiens, Homo demis. Somos demis, luden. Sí. Gracias. 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 Gracias.